La economía norteamericana se ha expandido sobre el mundo en gran medida gracias también al cine y al audiovisual. Primero con cine y después con la televisión. Y esto hace que para Estados Unidos este área, históricamente, haya tenido una importancia estratégica. De tal manera que el mayor conflicto que tiene Estados Unidos con el resto del mundo, a nivel de los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio y demás, es que está tratando de exigir el final de todo lo que sea política de protección o de ayuda por parte de los Estados a las industrias del cine y del audiovisual. Y las considera meramente como servicios porque para Estados Unidos no existe la industria cultural, no existe la cultura en cine, lo que existe es el entretenimiento. Las industrias del entretenimiento justifican esta pelea que da Estados Unidos frente a Europa y frente a América Latina y el mundo para decir que el cine tiene que quedar exento de cualquier tipo de protección. Igual que entramos con nuestros automóviles, con nuestros cigarrillos, con nuestros productos farmacéuticos, lo que sea, podemos entrar también libremente con nuestras películas. No tiene que haber ningún proteccionismo en este sentido. Entonces creo que Estados Unidos, consciente de esta cuestión, en todas las reuniones internacionales hace que sus funcionarios, el Departamento de Estado, vayan a estas reuniones con una agenda donde el tema audiovisual forma parte de la agenda de negociaciones. Lo ha hecho con Franco en los años 50, cuando quiso que Franco dejase entrar libremente al cine norteamericano. Franco dijo, acá no entra al cine norteamericano, por cada, creo que era por cada película, por cada cuatro películas, seis películas extranjeras o norteamericanas que entran, se tiene que hacer una propia. Y eso hizo que Estados Unidos tuviese que poner fondos en la producción de películas dentro de España y trasladarse inversiones dentro de España donde se hicieron grandes películas como se hicieron también en Europa. Venezuela, en los años 80, Carlos Andrés Pérez tuvo que negarse a un pedido de Estados Unidos porque Estados Unidos quería que no se avanzase en una política de cine, en una legislación de cine que trataba de proteger la industria local. Jack Valenti, el representante y el productor americano, amenazó sutilmente a Carlos Andrés Pérez que con eso estaba perturbando las relaciones comerciales entre ambos países. Y no hace muchos años, 10 años, Estados Unidos, y se inmiscuyó en los intereses de México, cuando México, los cineastas de México quisieron poner un impuesto del 10% a las localidades de cine que se vendieron a las salas para crear un fondo de fomento a la producción nacional. Vino toda la producción norteamericana, Jack Valenti, tuvieron todos los medios de comunicación en su apoyo, los exibidores en su mayor parte también estuvieron en su apoyo, para decir que eso no podía, porque significaba de alguna manera alterar la libertad de comercio y demás. Bueno, te digo con esto de que Estados Unidos históricamente siempre ha tenido una línea de defensa estratégica fundamental de todo lo que es el cine y la producción audiovisual y esto no ha cambiado. Yo creo que por el contrario sigue siendo como un problema fundamental como existe hoy en día. Si nosotros queremos acá en Argentina establecer lo que se llama una cuota de pantalla donde se obligue a las salas a pasar a películas nacionales, el enemigo principal que tenemos es Estados Unidos, porque Estados Unidos no es solamente la embajada, es todo el poder económico y político que tiene dentro del país, que lo tienen los medios de comunicación, que lo tiene en buena parte del establishment económico y político nacional, como lo tiene en cualquier otro lado de América Latina. La cuota de pantalla en Brasil me parece que apunta un poco a defenderse en este sentido, la que se intenta establecer en Venezuela también.